Un amor tan simple que a él, je t'ai plus d'appétit El mío ya tiene ¿Y tú no vendiste la exclusión de alguna revista? Uy, ya se me fue Todavía, mija, todavía no se contactamos con alguna Bueno, pues sí, ya, esa fue la noticia bonita, bomba del... Muchas felicidades, de verdad, para Paulina Rubio Qué bendición, esa es una gran bendición Y que está celebrando su millón de reproducciones en Spotify Esta canción, si te vas Si te vas, muy bonito video Hermoso No, la verdad está padre y felicidades, de verdad, se te quiere Pasen otro a cosas desagradables Pues, ¿quién crees que se fue de Televisa? Pues ya hubo recorte, nuevamente actores y productores Hijos, qué fuerte Sí, sobre todo a los productores Fíjate que Jorge Ortiz de Pinedo ya había presentado 11 pilotos Y no le aceptaron ninguno y decidió dejar Televisa ¡Wow! El señor Roberto Hernández, que acaba de terminar Amor de Barrio Que después de haber estado congelado varios, varios este... Varios años de Televisa Le dieron cuello otra vez Emilio La Rosa también le cancelaron telenovela Le dan el lugar a Pedro Damián De hecho hasta lo hicieron desalojar su oficina Él mencionó que no se ha ido, que sigue en Televisa Pero le dijeron, bueno, pero no vas a estar un año aquí Prés a nuestra oficina ¡Qué fuerte! Con permisito Con permisito Y así que, gracias por participar Exactamente, son los nombres más fuertes Luis Ayano, ya él, a mí no me lo habían dicho Pero también se había rumorado que se iba Y no, no se va Él sigue Estando en las filas Sí, de especiales musicales Bueno, pues voy a hablar con Roberto Hernández En estos días A ver qué nos dé su punto de vista ¿Qué está pasando ahí? Fíjese que hace dos años Pedro Damián Propuso a Televisa Antes de hacer Muchacha Italiana Una novela de corte juvenil Otra Como RBD Y él llegó con ese guión argentino Llegó a Televisa Y Televisa le dijo Pues lo siento mucho Vámonos con los melodramas Y cambió a Muchacha Italiana Viene a casarse Y pues no sé ¿Cómo le fue la fila? Bueno, pues ahora yo creo que van a tener que sacar lo juvenil Porque para tener el éxito de RBD Va a estar muy bien No, y además urge Urge tener una cosa así para Televisa Pero como va Oye, probámonos con los managran Eso, algo más bonito Algo bello Sí, dime Dígame Sí te digo a ti, querido Memo Porque al lado de ti tienes una joya Un gran cantante Él es Alex Rams Bienvenido, Alex ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo contento Ay, qué bárbara Qué elegante, Alex ¿Verdad? Oye, sí Es que como ya va a ser el 10 Ya estamos a nada A dos días A dos días ¿Cómo te sientes? Te veo como cansadito Muerto, estoy muerto Agotado O sea, que eres un zombi No, la verdad es que muy contentos Pero con muchísimo trabajo Por los ensayos y todo eso Pero pues padrísimo Cuéntanos, ¿en dónde vas a estar? En Wallah de Plaza Antara Vas a presentar tu primer sencillo No, no, no Tu primer disco El disco El disco El disco Exactamente Este disco ya se presentó Hace un año Y nos fue de maravilla En redes sociales La gente compró muchísimo el disco Se descargó muchísimo Pero vamos a hacer como la versión Un poquito extendida Y aprovechamos este show Que es con amigos Y con invitados Y con prensa Y así Para hacer un DVD Del evento ¿Y qué sorpresas vamos a tener ahí? Pues muchísimas A ver, revelanos Muchísimas Hay un par de duetos Ah, mira Hay un par de duetos Con personas que quiero así muchísimo Hay unos covers Que nunca había hecho covers Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué puedo? ¿Por qué quiero? ¿Por qué tengo? Es mi show Pero danos algún nombre Alex Me tienes así Me va a dar diabetes No, no, no Lo que sí puedo decir es que los covers van a estar bien padres Porque son canciones De críticas Alex, para la gente que no te conoce todavía ¿Qué tipo de música estás cantando? Es pop latino De hecho el show es una fiestota Porque es como básicamente una orquesta de salsa Entonces en vivo Traemos metales y traemos percusiones Y está increíble Porque todos los elementos de la salsa Y de música latina la metimos al pop Entonces suena bien, bien padre Pero es un buen menú Porque desde antes de que empiece tu show Vamos a tener risa A ver, cuéntame Va a haber un stand-up antes del show Este Eduardo Talavera, gran amigo Pues me dijo que Un gran stand-upero Sí, o sea, es buenérrimo Y aparte como que llegamos a un acuerdo súper chido De, ¿sabes qué? Pues tú haces reír a mi gente Y yo en alguno de tus shows Pues voy y me echo un palomazo Lo cual está padre Porque es como muy común Que en un concierto Te habrá otro grupo que canta Justamente fue lo que quisimos hacer De sacar el O sea, completamente todo eso De, pues me va a abrir otra persona Que canta Y pues la gente igual se va a aburrir ahí Cuatro horas Entonces mejor, ¿sabes qué? Pues mejor primero Que se rían Que se rían Echan el traguito Y ya Que lo disfruten Exacto Y ya empiezo yo Ay, ¿cuánto va a durar? Ay, muchas preguntas bien sorpresas, ¿no? Ah, pues es una entrevista ¿No es una misa? No es nada, no pensó que venía No es sorpresa, sorpresa Son dieciocho ¿Cómo se llamaba el de? Son dieciocho Va a durar como hora y media Ah, tan rico Ok, sí Oye, ¿tú eres autor? ¿Abogado? No No, no Sí, autor Sí Están doper No, no Soy bien malo ¿Compones también? Sí De hecho, este disco La composición fue mía Tengo por ahí unos temas Que son con otros compositores Como Eli Cuevas Esta Roxamy Samudio Que son así grandísimos Y son buen ritmos Y me encanta trabajar con ellos Y aparte la producción del disco Lo hicimos en mi estudio de grabación Ok Todos los arreglos Y todo eso Yo siempre pregunto Cuando veo que entran con su guitarra Porque muchos artistas Su guitarra tiene un nombre Ah, sí La tuya tiene un nombre Ramona Ramona ¡Qué casualidad! ¿Por qué? ¿Cuál es la casualidad? Luego te cuento Rubón Lee tiene una amiga Ramona Un amigo que se llama Ramona Oye, ¿y por qué? Ramona ¿Por qué irte por este género? Así como ¿Y por qué no cantar reggaetón? No sé Dale O banda Dale Fue una historia súper rara Porque antes tenía otro proyecto Que era completamente diferente Así Completamente Los temerarios Una canción económica No sé Era como banda pop No Y este Y justamente con Con un amigo de Ragazzi Me dijo ¿Quién? ¿Quién? Nombres ¿Quién se llama? Fue de la última generación Ok Pero él está casado con Katia Valenzuela Sobre En el Yuri Y son O sea, Katia estaba grabando En mi estudio Y me dijo Bueno, oye, enseñas algo Y qué feo canta Por eso esa muchacha Pero sí ¿Qué feo canta? Sí, claro ¿Sí? ¿No te gusta? No ¿O era la sobrina? Y es la que va a hacer el dueto En el concepto de guadal Espérame ¿Es la sobrina? No, la ¿Tú dijiste la qué prima? Sobrina Es la chiquita No, a mí no me gusta No, no es tan chiquita Ya es grande Pues estuvo en Aroma Un rato No, entonces no es la misma Porque salió una niña Bueno, pero o sea Pues era su manager Doña Dulce Doña Dulce En paz descanse Sí Mira Era su manager De hecho No sabía eso Ella era Bueno, es hija ¿Era hija? Eh, pues sí, ¿no? Ya no es hija Ya no No, mía no es Ay, Dios Ay, Dios Entonces Sí, claro No, sí, sí, sí Sabíamos que el hermano de Yuri Lo atropellaron Sí, sí, sí Qué fuerte No te rías ¿En qué momento lo metes, güey? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo me reí Bueno, el punto es que yo Lo estaba enseñando Como un proyecto anterior Y en ese momento Estábamos como haciendo Tú conmigo Que es el sencillo Que esa canción No iba a ser para mí Y les dije No, pero acabo de hacer esto Iba a ser para tal persona Que no sé qué Y me dice Oye, ¿sabes qué, güey? O sea, vete por esta onda Esto es lo tuyo Lo tuyo Y se escucha increíble Tu voz aquí Y me encantó el arreglo Y vete por aquí, ¿no? Y como que dije Pues sí, güey O sea, si no he sacado nada Pues, ¿por qué no? Entonces empecé a componer Yo como con esa onda Y empecé a hacer los arreglos Fue un proceso de año y medio De preproducción y producción Y aparte, pues, como todos los arreglos Los hice yo Y era así como súper minucioso Y seguir los músicos Que son tus bebés Entonces fue así Año y medio Casi dos años Para que Terminase el Para que terminemos el disco Oye, ¿el ex, eres soltero? Claro ¡Wow! ¡Claro! 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 Oye, y en la parte de producción ¿Has trabajado con algún otro artista? Pues, fíjate que el estudio Más bien lo rento Y hago producciones Ahorita acabo de hacer La producción de Avenida Q Para... Es un musical este increíble Y aparte Es por ahí otra sorpresita Que tenemos Más adelante El nombre de las sorpresas O sea, ya me latí mucho Con decir eso Sorpresa, sorpresa Pero pues Nada Ni Chabelo nos tenía Por las catafixias Por la catafixia ¿Qué es? Este Se enrede Con que no seas así Con que no seas así En la vida real Porque imagínate Oye, esto es sorpresa Imagínate Que llegue la Oye, que es sorpresa Su amante Y esta noche ¿Qué va a haber, Palo? Sorpresa Pues me mato Pues me mato Pagas tú o pago yo Sorpresa Chico grande mameluco Sorpresa Ya hasta hay una canción Que tienes que hacer Ya es una canción Que se llama Sorpresa Sorpresa Es sorpresa Es sorpresa Esa canción Sorpréndenos Porque, bueno Ramona no viene de a gratis A ver Que suene la Ramona Que suene Ráscame la Ramona Qué fuerte Oye Así se le dice ¿En qué momento Está pasando esto? ¿En qué momento Se deben ir? Mira Esta Se llama Tonto corazón Porque Porque es tonto Sí, es muy imbécil El corazón Es bastante tonto Es muy idiota El corazón Entonces Uta, mijo Lo hemos entregado Uta Pero más que las labias El corazón Ah, el corazón Ah, no, yo no No No, no, no Vamos a escuchar tonto Vamos a escuchar Entiendo Qué es lo que pasó contigo Ahora nada es lo mismo Te has ido Y prometes no volver aquí a mi lado Parece que tú has cambiado Pero sigo enamorado De tus labios Tu mirada Y de todo Tu interior Dime ahora Qué le digo A este tonto corazón Pues tú ya no estás Conmigo Y tu partida Y tu partida Se ha notado Haces que pierda La razón Y es que el ruido De tu risa No lo encuentro Hace tiempo Que ya desapareció Dime ahora Qué le digo A este tonto Corazón ¡Bravo! ¡Belleza! 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 Este tonto corazón Este tonto corazón Cuando compones Eres así bien sufridor ¿Te gusta? No ¿Te gustan las canciones De desamor? Híjole ¿Qué sorpresas? No, de todo un poquito El desamor casi no No lo tocaba Hasta Hasta que te pasó Pues sí Es que ahora Por ejemplo Escuchamos una rola Bastante romanticona Sí Y en el concierto Vamos a explotar en baile Exactamente O sea Esto es salsa Casi casi Sí, sí De hecho Esta es de las Que tienen más salsa De todas Y nos metemos con bachata Y nos metemos con todo Dicen Onda Yo tengo que ir a ese concierto Porque me quiero meterle con todo Onda 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 de la bachata Pero a mí me gustaría Escucharlo en una En una más Ay, sí Tócanos algo más Más alegre Sí Ay, perdón Sí, perdón Venimos así con toda la actitud Qué bárbaros Tú conmigo, ¿no? Yo contigo lo que quieras Tú conmigo Cuando quieras Cuando quieras Es que aquel muchacho De aquí al lado Está respirándome ¿Qué hace? Deja de gemir No, Gima No, no No Cuídense No, quédate Hazte para acá De veras No, de veras No No, en serio No, ya Anda Ay Mira, te va a poner como los cielos No, a mí A mí Así No puedo más No puedo No puedo No puedo Así Así Ah, mira, ya quedó Ay, yo casi lloro de la brisa Tú es cañón, mi amor Compórtate Ya, vamos Me lo pusiste como Juanga ¿Sí? ¿De verdad? Sí ¿No me gusta? Sí ¿Como para que el juego salga así? No No No, no Como para el pie y ping, nada más Como para el pie y ping Ok, ok Ok Y a ti te regalo mi alma para que seas la dueña de mí Te daría diez mil likes Tú mi favorite serás Tú conmigo seguro un trentopic lograrás Todo esto yo te lo digo para que estés aquí Porque no hay nadie en el mundo que pueda hacerme feliz Y todo esto lo haría Si tú me quisieras a mí Y contigo no tengo barreras Contigo llegaré hasta el fin Oh, 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 yeah Y quiero probar en mis labios el dulce néctar que tiene tu piel Yo quiero poner en mi estado que tengo a mi lado a la mejor mujer Te daría diez mil likes Te daría diez mil likes Tú mi favorite serás Tú conmigo seguro un trentopic lograrás Todo esto yo te lo digo para que estés aquí Porque no hay nadie en el mundo que pueda hacerme feliz Y todo esto lo haría Si tú me quisieras a mí Y contigo no tengo barreras Contigo llegaré hasta el fin Te daría diez mil likes Tú mi favorite serás Tú conmigo seguro un trentopic lograrás No, la quiero, la quiero ya Me encantó Me encanta Ya, ya, ya Tú traes tu trapa de mamalito Ay, qué bonita canción Qué bonita La letra hace que uno se identifique mucho La verdad es que sí Aparte está como bien padre lo de las redes sociales Sí, esto de hoy ¿Cuáles son tus redes sociales, Alex? Pues mira, mejor que se metan a www.alexrams.com Y de ahí se van a todas Porque están como con hombres diferentes Yo sé que, o sea, tú tienes un mundo de seguidores en Facebook Sí O sea, en Facebook a razas Es sorpresa Es sorpresa, la red suerte es sorpresa Sí, es sorpresa todo lo que trae mi niño Alex Rams Entonces, repítenos cuándo, a qué hora, en dónde es la cita Jueves 10 de marzo a las 8 de la noche El lugar es sorpresa No No Valade Plaza Antara Valade Plaza Antara Por allá Valade Plaza Antara Sí, sí, sí ¿Qué crees? Estamos dando sorpresa, sorpresa Te tenemos una sorpresa Te tenemos sorpresa Te tenemos sorpresa Y te lo va a entregar ¿Un carro? No, mijo La llave es del cuarto oscuro Adelántate Sí Te lo va a entregar Kate Pero necesito que cierren los ojos Sí Sí, sí, cierren los ojos Tranquilo, tú flojito y cooperando Cooperando, por favor No me hagas nada de las cosas difíciles Porque es sorpresa Disfruta la fruta ¿Ya puedo abrir los ojos? ¡Ya! ¡Tu taza! Ay Oye, esto es increíble, ¿eh? Te lo juro, yo soy súper café así Y me encanta tomar café Y no tenía la taza Sí, pero ¿Qué es lo que tiene que pasar, Kate? Sí Mañana Tienes que tomar una selfie Subirla a tu Twitter Así como estás Así como amaneciste Como despertaste Como despertaste Sí, sí, sí Tomándote tu café Así era, ¿no? Así es Así es O sea, te levantas La primera que haces Pero duermo así En pelotas Mejor ahora Aquí no se juzga Aquí como Nos vamos a retweeter mil veces ¿De verdad? Nos arrobas, obviamente La paza la puedes poner así O así Es que pues igual no sé, güey Tú, como tú quieras Pero la tienes que subir Así de aquí Con tu taza Tiene que salir el trapito ¿Me lo vas a regalar también? ¿Me lo va a llevar? ¿Me lo va a llevar? ¿No? ¿Me lo va a llevar? Oye, lindo Y además ya tenemos otra sorpresa Sorpresa Queremos que metas la mano Aquí adentro, por favor, Kate Estamos perquichabellos ¿Qué? Y vamos a ver Eso es raro eso Mete la mano Mete la mano ¿Para acá? En la tómbola Y vamos a ver que te ganaste Ábrelo Tenemos un premio de nuestros patrocinadores ¿Qué es? Un relajante Hijo, te llevas un masaje relajante ¿Qué bueno? Ahora que lo necesito Por favor De una vez Ay Pero ¿por qué? Sí Yo te doy el masaje De final feliz ¿Por qué me doy? ¿En qué momento? A seis manos Nunca he sentido un relajante A seis manos Es como rabadilla O sea, ya te la paro No manches Nuestros amigos de Body Grab De División Te invitan un masaje relajante Ahora que termines tu concierto Te vayas con ellos Y te concientes Perfectísimo Perfecto Y también tengo que subir No Foto de hermano Sería bueno Por supuesto Obvio Tu comentario Como la pasaste Todo eso Así Está padre Pero tú disfrútalo Cortesía de Body Grab Y de I Pink Y de I Pink Pues muchísimas gracias No, gracias a ustedes Muchas sorpresas Muchas sorpresas Ahí estaremos Ahí estaremos Muchas gracias ¿A dónde vamos Rupert? Pues vamos a un corte Vamos a los horóscopos Con Pilar Y Lleza Porque Ogle y Zorra Ya está aquí Que es hombre No temblar ¿Qué es?